Señores, yo cuando jugaba videojuegos de pequeño, ¿vale? Cuando yo era pequeño y cogía una consola y encendía el juego y podía ver a los personajes y tal. En los videojuegos, normalmente, eran personajes masculinos o femeninos y ya está. El mundo era sencillo, quieras o no. Cuando hacías un juego de rol, te daban a elegir, pues cuando tenías que crear tu avatar y tenías que crear a tu personaje, cambiarle el físico y todo eso, pues te daban a elegir también, oye, ser hombre o mujer. Y yo luego, a partir de eso, pues ir modificando ciertos aspectos del personaje o así. ¿Qué pasa? Que antes el mundo era diferente, a día de hoy el mundo ha cambiado. Puede ser para bien o puede ser para mal. Algunos pensarán que es para bien, otros tantos pensarán que es para mal. Yo en este video quiero enseñaros un video que se ha viralizado de Spider-Man 2, en el que, bueno, es un recordatorio, una vez más, de que el mundo está cambiando. Y quieras o no, mira, a ti te puede gustar o no te puede gustar, pero la realidad es la siguiente. El mundo está cambiando y yo os daré un poquito mi opinión con respecto a esto. ¿Por qué? Porque el video viral de Spider-Man 2 es un video viral que realmente está generando un debate y una conversación en internet de una manera tan grande que hay gente que está muy enfadada y hay gente que incluso por culpa de esto no van a comprar Spider-Man 2. Mira, así a modo de recordatorio, Starfield pasó un poco por algo parecido. Cuando tú creabas a tu personaje en Starfield, luego al final, cuando tenías que ponerle el nombre, el juego te preguntaba, Oye, ¿quieres que tu personaje sea él o la o ella? Como que podías cambiar el pronombre de tu personaje. Obviamente, tú elegías ser mujer, pero podías ser un él en vez de una ella. Bueno, pues, quieras o no, es así como funcionan las cosas. Y también, especialmente, puedes elegir si quieres ser ella, es decir, ni hombre ni mujer. Eres género neutro. Yo ya os digo, esto es un tema que a muchos les puede parecer increíble, porque, oh, es inclusión y todo eso, pero a otros tantos les parecerá algo terrible. Lo de Spider-Man ha ido un paso más allá. Spider-Man 2 ha ido más allá. Spider-Man 2 ya no solo ha metido inclusión, ¿vale? Sino que han metido ya en el propio doblaje del videojuego la misma inclusión. Es decir, alterando literal lo que es el español gramatical correcto que te establece la Real Academia Española, ¿vale? Está cambiando y alterando totalmente lo que es el español. Señores, se ha filtrado, bueno, no es que se haya filtrado, sino que en la review de 3D Juegos de LATAM, mostraron una escena donde está Peter Parker, ¿vale? Hablando con Harry, y pues que Harry le está comentando ciertas cositas de una persona. Bueno, no una persona no, perdona, une persone. Tenemos que respetarle el género neutro. Efectivamente, hay un personaje, o une personaje, en Spider-Man 2, que no es ni hombre ni mujer. Y en el propio doblaje lo muestran tal cual. Y esto se ha viralizado y se ha convertido en fuente de críticas muy grande. Tengo aquí, señores, el clip en cuestión, ¿vale? Repito, esto es la review de 3D Juegos de LATAM. Esto no lo considero un spoiler como tal, porque a ver, es una conversación que están hablando en medio de una misión, no sé si secundaria o principal, pero están hablando en medio de una misión de nada que es en particular spoiler de la historia, ¿vale? Así que tranquilos. El tema es que tenemos aquí a Peter Parker y a Harry Osborn, ¿vale? Uno de los mejores amigos, o el mejor amigo de Peter Parker. Y pues efectivamente, vamos a darle al play y vais a escuchar este clip que se ha viralizado tanto. Y si hay un personaje que podía darse el lujo de esto, sin duda alguna, es el Hombre Araña. Primero quiero que conozcas a Le Doctore Young, una importante entomología. ¿Sabes qué es la entomología? Sí. Le Doctore Young realiza una investigación genial con abejas. Le Doctore Young. Literal que en el doblaje en latino, no sabemos si en español, aunque seguramente en castellano, lo hagan también en el castellano de España, seguramente hagan lo mismo, no lo sé, sinceramente. Pero sí, efectivamente, Le Doctore Young. Yo no sé qué opináis vosotros, pero Le Doctore Young, que es una entomólogue, no una entomóloga o entomólogo, o sea, es una entomólogue. Yo no sé qué opináis, ¿ok? Es un tema muy delicado, ha generado muchísimo revuelo y efectivamente tenemos comentarios aquí en Twitter de mucha gente reaccionando a todo esto. Hay gente que lo celebra y hay gente que lo condena. Hay gente que dice, por ejemplo, un paso más para la humanidad. Hay gente en inglés comentando esto porque la gente que habla inglés, pues, también les choca mucho esto. En serio lloran por una E que no afecta a nadie y hay gente que le responde a esta persona. La E la vinieron a meter los gringos junto con la X. A mí no me dicen cómo hablar un gringo. No le puedes decir llorón a nadie cuando el lenguaje inclusivo fue creado por miedo a usar la A y O. Si no le afecta a nadie, tampoco tiene impacto positivo. Es una herramienta gringa para expiar culpas y desviar la atención hablando como idiotas para decir que son inclusivos, mientras son la principal causa de las guerras alrededor de la historia. Si no afecta a nadie, ¿por qué se molestan si no la usamos? Oh, shit. O sea, hay muchísima gente que está muy en contra de esto. También gente que lo celebra. Desarrolladores de videojuegos blancos. Determinados una vez más a alterar el lenguaje que no es de ellos. El español es un lenguaje de dos géneros. ¿Por qué? Porque solo hay dos de ellos. Ya os digo, hay muchos comentarios que hay peña. Ya os digo que dicen una cosa, dicen otra. Yo lo he puesto, yo he comentado esto. Hice un repost y dije lo siguiente. Irónico que un edoctore no sepa si es hombre o mujer. Es un poco irónico que una persona científica sea no binario, ¿no? El tema de todo esto, y bueno, las respuestas. ¿Qué pedo con eso? Una cosa que puedo medio tolerar hasta cierto punto es leerlo, pero es escucharlo. Te juro que siento que tengo el juego en francés o italiano. La verdad es que sí, parece francés o italiano. Eh, supongo que en inglés no viene eso, o sí. Si es así, me cago en la inclusión forzada que hicieron acá. En castellano no tendrán mierda inclusiva, ¿verdad? No lo sabemos. Joder, y yo pensando que está haciendo un juego con palabras en francés. Una cosa es que literal, Sony últimamente se ha metido demasiado con la inclusión. Ejemplos claros, está el DLC de Horizon y el de The Last of Us 2. Que literalmente cada personaje femenino protagonista que agregan automáticamente es lesbiana. No me molestaría si no fuera tan repetitivo. Y efectivamente, tenemos un montón de gente diciendo cosas así de este estilo. Hay gente, ya te digo, que se ofenden. Hay gente que les hace hasta gracia. Es que es francés XD. Mira, yo voy a dar una opinión de todo esto. Primero de todo, tengo curiosidad por ver el lenguaje, o sea, el doblaje original en inglés. Me gustaría verlo. Y me gustaría ver si realmente en el doblaje inglés es inclusivo o no. Es decir, Dr. Young, o sea, lo que es el lenguaje inclusivo cuando alguien no tiene un pronombre masculino o femenino. En vez de he o she, en inglés te hacen lo de they. En plan, las dos cosas a la vez. They. Entonces, ¿en inglés cómo es? Dr. Young, they are an entomologist. O sea, ¿cómo va a hacerlo en inglés? No sé cómo lo van a hacer en inglés. Y tengo mucha curiosidad por saber exactamente quién cojones es Dr. Young o Dr. Young. ¿Quién es y si es hombre o mujer cuando lo veamos en el juego? ¿Sabes lo que quiero decir? Y ver si realmente en el doblaje original es también así, una persona no binaria. A ver, si en el doblaje en inglés es así, ok, supongo. Me daría más igual. Pero no es la primera vez que en el doblaje de un idioma cambian las cosas del original. La primera cosa que se me ocurre y que se me viene a la cabeza es Cyberpunk Claire, que es la que está en la barra sirviéndote copas en el Afterlife, ¿no? Y en el doblaje en inglés, esta mujer tiene voz de mujer. Pero en español, castellano al menos, no sé en latino, pero en castellano, a Claire le han puesto voz de hombre. Y no entiendo por qué. Obviamente, la personaje, la sorpresa es que cuando la conoces más... Bueno, alerta de spoiler, pero no es un spoiler de historia principal, es de una historia secundaria, misión secundaria que no tenéis... O sea, no es un spoiler tal cual tan grande. Y además, si lo jugáis en español, no es spoiler porque ya te lo spoilean en el propio doblaje. El tema es que tú cuando conoces a esta tía, ¿vale? En español, ¿ok? Ya la conoces con voz de hombre. Y yo, nada más escuchar su voz, dije, hostia, tiene voz de hombre. O sea, me he quedado así. Lo que es gracioso es que cuando juegas este videojuego en inglés, que es lo que yo hice en su momento, cuando juegas en inglés, esta mujer tiene voz de mujer, ¿ok? Y la gracia es que cuando tú la conoces más y vas descubriendo más cosas de su vida, y cuando llegas al final de su historia, ella te revela de que es trans. Y entonces dices, hostia, es trans. ¿Qué pasa? Que eso en español no ocurre porque ya lo sabías por la voz. Y rompe la magia de ese momento, y rompe la magia de la historia en general del personaje. Lo que no entiendo es cómo narices, con el doblaje, han cambiado totalmente a un personaje. Entonces, lo que más... O sea, a mí lo que me molesta mucho es ver también, efectivamente, estas cosas. Que si esto en el doblaje original, si esto no ocurre, me parecería terrible que esto lo hagan. Que cambien el doblaje, porque sí, por querer hacer una inclusión sin sentido. Ahora, si el doblaje en inglés es también inclusivo, tengo mis opiniones también, sinceramente. Y es que el mundo cambia. ¿Ok? Puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo. Es un videojuego... Me tendría que dar igual, técnicamente, porque, bueno, es un videojuego y en los videojuegos me da igual. Es decir, mira, yo juego al juego y punto. Yo valoro el videojuego por lo que es el videojuego. A mí el doblaje no me va a hacer cambiar de decisión y no comprarlo o no disfrutarlo de la misma manera. Es decir, bueno, si hay una línea de texto, de diálogo, donde hay de repente un Eje o un Entomologue o un Edoctore, pues me va a rechinar muchísimo, me va a sonar terrible, pero, bueno, sigo a otra cosa mariposa. Es decir, sigo jugando al videojuego porque el videojuego va a ser muy bueno. Entonces, ¿que cada vez hay más de estas cosas en videojuegos? Sí, pero no solo en videojuegos. Quien diga que esto solo ocurre en videojuegos y en concreto con Sony, miente. Esto ocurre con Microsoft y mucho también ocurre con Sony, pero Nintendo es la única que nos ha metido de momento en estos temas inclusivos. Y luego en el cine. O sea, tú vas al cine, madre mía, en el cine hay un montón de estas cosas ya. Y esto es lo que hay. O sea, este es el mundo que tenemos a día de hoy. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Yo ya te digo, yo te dejo mi opinión súper así. La cuelo así un poquito y te digo, a mí personalmente me choca mucho todo esto. Me cuesta entenderlo. Me cuesta acostumbrarme a ello. Pero es lo que hay y es el mundo que hay. Y ya lo que es los productos audiovisuales a día de hoy, culturales, están todos llenos de este tipo de cosas. Ya sea, llámalo ideología, llámalo progresismo, llámalo inclusión, llámalo como lo quieras llamar. Pero en el mundo cultural, audiovisual y tal, hay muchísimo de esto. Muchísimo de esto. Y esto es lo que hay. Esto no es una cosa de sonias secas. Esto es una cosa de que esto es lo normal a día de hoy ya. Y se está normalizando cada vez más. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Pero para eso está también, si queréis, la caja de comentarios ahí abajo. Si queréis, soltadme vuestro comentario y me decís a ver qué opináis. Siempre, por favor, un debate sano. Chicos, si habéis llegado al final del vídeo, dadle a like, suscribiros, dadle a la campanita. Que muchos que veis mis vídeos no estáis suscritos. Así que suscribiros, que no os cuesta absolutamente nada. Y pues yo seré muy feliz. Y así me apoyáis gratuitamente. Recuerden que la piada es hermosa. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito, chicos. Chaito, chaito.